qué tal amigos bienvenidos a una edición más de misterio infinito perú como siempre los saluda su amigo fernando chapi ha sido noticia mundial ha salido en distintos medios de prensa en cadenas internacionales y es que científicos de la universidad de yamagata en japón encabezados por el doctor masato sakai estuvieron desde el 2016 al 2018 recolectando una serie de fotografías en campo en las pampas de nazca y humana donde están las famosas líneas figuras geométricas y dibujos atribuidos en la cultura nazca que pues son mundialmente conocidos y que han hecho verter ríos de tinta de los más variados investigadores y demás todos ustedes lo saben es muy conocido pues bien ahí el equipo del doctor sakai después de recolectar estas imágenes pues ya en los últimos meses les fueron aplicadas una serie de herramientas informáticas para poder resaltar contornos y verificar la existencia de figuras que a simple vista o no se pueden ver o prácticamente pasan desapercibidas lo que pasa es que como ustedes saben las figuras de nazca de las líneas y demás han sido hechas mediante un método en apariencia simple pero que para el suelo del desierto está muy bien ideado se procedía a por decirlo así raspar o en todo caso mover la capa superior de la tierra de la arena del desierto para dejar al descubierto la capa un poco más profunda que tenía un color que tiene un color más claro que la arena superficial entonces causan ese ese efecto tan tan bonito que ha sobrevivido a través de los siglos de las figuras y las líneas en el desierto en otros lugares del mundo todo esto habría desaparecido en cuestión de días meses o cuando más algunos años pero las particulares condiciones del desierto de nazca hacen que éstas se hayan podido preservar durante varios siglos sin embargo es cierto que hubo algunas que quedaron enarenadas que quedaron casi sepultadas y desapercibidas por los elementos o por el viento y ese es el caso de las más de 140 figuras que han descubierto ahora estos científicos japoneses algunas figuras como las que están viendo ustedes en sus pantallas son ciertamente interesantes pero no dejan de ser comunes hay por ejemplo un nuevo mono ustedes saben este bonito que incluso su cola sirvió para confeccionar la letra p de la marca perú y pues hay otras que representan por ejemplo camélidos algún felino una serpiente bicéfala al parecer acabando con la vida engullendo a dos seres humanos etcétera hay varias cosas no hay también un un par de personajes antropomorfos de difícil identificación pero más allá de esto a mí lo que me llama la atención es una figura que ahora las también de ustedes en pantalla no hay que ser muy especulador no hay que ser muy fantasioso para darse cuenta que recuerda a otras imágenes antiguas en geoglifos en petroglifos en arte rupestre alrededor del mundo que parecen mostrar a seres humanos o a seres antropomorfos con escafandra y esta imagen es muy especial porque si bien en las líneas de nazca en las figuras de nazca existe por ejemplo el llamado astronauta esta es bastante más digamos directa porque se aprecia perfectamente incluso una especie de rayos o emanaciones de la cabeza de este ser que podrían estar representando en luminosidad o algún tipo de realce para dar a entender que se trataba de un ser superior y en la parte baja de la figura tenemos un al parecer objeto esa parte está tan dañada por por los elementos y el paso del tiempo que no se logra distinguir pero tentativamente se le han puesto en líneas punteadas que al parecer se trata de un objeto circular o boboide que está como con unas líneas como indicando su relación con el ser como si el ser portase ese objeto o como si si lo vemos en una perspectiva como de profundidad como si ese objeto estuviese un poco más alejado pero tuviese una conexión con ese ser volviendo a la imagen de la de la serpiente bicéfala que come dos seres humanos es interesante recalcar que en el área andina la figura de la serpiente representa a la vía láctea a la maru a la serpiente del cosmos así que estaríamos quizá especulando especulando ante una representación del cosmos de lo que está sobre nuestras cabezas en las noches entonces que está queriendo esto decir la vía láctea alimentándose de seres humanos y de aquí podemos desarrollar la idea pero bueno ahora hagamos un viaje a lugares un poco más lejanos figuras con escafandra han dado mucho de qué hablar en el arte antiguo en el arte de las primeras etapas de la humanidad alrededor del mundo por ejemplo un clásico y lo tienen en pantalla los cabezas redondas y concretamente lo que está apareciendo es la figura llamada el gran dios marciano que por ejemplo lo pueden ver ustedes en uno de los capítulos de la serie planeta encantado de jj benítez esta imagen fue descubierta por el francés henry lott en el siglo 20 y fue él quien a primera vista se dio cuenta de lo que estaba observando y le puso el nombre de gran dios marciano es decir se lo puso un investigador no puso esto un magufo como dirían los escépticos sino que es 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 lo que es se ve una figura cubierta por una escafandra en la que incluso se adivinan las junturas las arrugas del casco en la unión con con el cuerpo y figuras así los llamados cabezas redondas hay muchos en la zona de tassili perteneciente a argelia si vamos a eeuu en el estado de yuta también encontramos estas imágenes bastante digamos inquietantes que ustedes están viendo en pantalla y por supuesto ahora nos vamos al otro lado del globo en australia los llamados wanginas que se supone se supone que son representaciones artísticas de deidades de seres sobrenaturales que habrían o sorpresa como en tantas otras tradiciones alrededor del mundo bajado de los cielos a instruir a los seres humanos pues bien estas también tienen una especie para algunos de aureola recordemos la imagen que acabamos de ver que ha sido recientemente descubierta en nazca como si eso quisiese decir luminosidad alrededor del ser nosotros sabemos que los seres humanos no emitimos luz al menos no luz visible entonces que era lo que estaban queriendo decir o quizá figurativamente indicar que se trataba de seres superiores como ya dije o quizá era la representación de una escafanda y aquí tenemos una segunda imagen de no propiamente un wangina pero si un ser también pintado en australia los antiguos aborígenes incluso tiene este una especie de trazos que algunos han querido identificar como una escritura desconocida o algo así no trazos simbólicos o algo este a mí me parece más que inquietante directamente un tanto aterrador un tanto creepy como dirían por ahí pues bueno estas son algunas de las figuras que podemos ver alrededor del mundo donde también se ven seres con escafandra y otras cosas que la ciencia digamos que le pone mucha imaginación para intentar encajarlo pero no es tan fácil de creer esas teorías y ahora para finalizar una imagen que está pues son unas un par de cerámicas que están en el museo de arte precolombino de la ciudad del cusco pero pertenecen a la cultura nazca supuestamente como bien dice y la leyenda representan pues a la lluvia figurativamente mostrada en pues en las vasijas de esa época no tendría cierto sentido porque los que vivimos en zona de desierto como yo que soy de lima sabemos perfectamente que la lluvia es muy rara y para gente que se dedica a la agricultura es un bien escaso y por el que pues se da de rogar porque cuando hay sequía sencillamente los ríos se secan y no hay alimentos de que proveerse así que es perfectamente posible que en las antiguas culturas dice esto incluso graficase en la cerámica como una manera de pedirle a los dioses por la lluvia y el sustento pero si nos enfocamos en la figura que está a la derecha no me van a decir que no parece más que un plato como dicen ahí una especie de disco y que lo que bueno se quiere especular que son gotas de lluvia porque tampoco existía escritura en ese tiempo como para que nos hayan dejado legados de escritos y decir esto representa la lluvia no todos son especulaciones pero bueno nosotros también podemos libremente especular y decir que puedes estar representando esas esas pequeñas gotitas entre comillas la sensación de movimiento como si nos dijeran que este es un objeto en forma de plato que gira alrededor de su eje y esa fue la manera que tuvieron de representarlo también podría ser no olvidemos se trata de la cultura nazca la misma que nos dicen que por ejemplo hizo la figura del astronauta y esta figura que nuevamente la tenemos en pantalla y que recientemente ha sido descubierta con dentro de un grupo de más de 140 figuras las menores de 5 metros y las mayores hasta de 100 metros de de extensión por el equipo de la universidad de yamagata en japón así que ahí tenemos bastante para reflexionar un fuerte abrazo